150 por el seno de Omega T más 10 grados voltios acá y cuya intensidad está dada por I igual a 5 por el seno de Omega T menos menos cuánto menos 50 grados estos son amperes Rufio le hago una consulta cuando tenemos por ejemplo una representación de la corriente en coordenadas volares es el módulo, la magnitud lo que tenemos que ver con el valor eficaz sería claro pero en ese caso tenemos el I máximo en lo que ha representado ahí ahora es el I máximo entonces hay el I máximo para obtener el eficaz que se va a aplicar la fórmula la raíz de 2 pero estos valores que estamos trabajando acá este valor es un valor medido es un valor eficaz este valor es un valor medido es el valor eficaz o sea que es el valor modular que nosotros estamos sacando está ese valor modular ese valor eficaz es el valor modular si yo estoy diciendo hay uno lo saque de 45 dividido 5 y le puse 9 amperes y después lo lleve en forma fasorial 9 amperes 0 grado es porque este 9 amperes es el valor eficaz por lo tanto todo esto que venimos haciendo nosotros cuando llegues a obtener ese valor de I ese valor que vas a tener en coordenadas polares el módulo va a ser el valor eficaz y eso sería lo que está midiendo el instrumento se entiende está claro eso no es cierto esas cosas son las que tenemos que ir a aclarar que por ahí muchas de estas cosas en la teoría se pasan de largo y se sabe que el valor máximo o digamos el valor eficaz y el valor máximo dividido la raíz de 2 o 0,707 del valor máximo no es cierto pero luego cuando lo tenemos que aplicar ahí es cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta que es una cosa y que es otra que es valor eficaz y que es valor máximo bueno vamos con esto bueno había que dice trazar el triángulo de potencias potencias ya vieron potencias que potencias conoces activa, reactiva y aparente activa, reactiva y aparente bien como definimos cada una de esas potencias que es la potencia activa que es la potencia activa que se transforma en calor en trabajo bien esa potencia cierto eléctrica que se transforma en calor en trabajo o sea que es esa potencia que realmente utilizamos está bien bien y la potencia reactiva no sirve para generar trabajo como no sirve para generar trabajo bien la potencia generada por la instancia que está como en juego entre el circuito y el generador ajá bien esa potencia reactiva no es una potencia útil es una potencia que se intercambia entre el consumo y la red está o hablemos ya del generador cierto bien pero también le podemos dar otro sentido podemos decir este no es una potencia útil pero es una potencia necesaria esa potencia reactiva porque es necesaria a pesar de que no es útil no tenemos trabajo útil de ahí pero porque es necesaria esa potencia reactiva porque también lo podríamos imaginar como que es la potencia que nosotros necesitamos para producir por ejemplo un campo magnético un motor para que funcione necesita de un campo magnético o no y ese campo magnético de donde sale ese campo magnético bueno ese campo magnético es la energía de ese campo magnético es esa energía que se intercambia por ser alterna entre la red y esa bobina o ese inductor está bien explico bien no es potencia útil y la potencia aparente que es lo que es como la definimos la aparente la potencia total la potencia total la potencia total está bien pero físicamente que sería la potencia de la red de la red para que se calcule la potencia de la red digamos que la potencia de la red Le dámoslo de una forma más simple. Es la potencia que le está entregando la red eléctrica al consumo. La potencia que recibe el consumo. Y esto se ve muy claro en un motor, por ejemplo. Un motor, ¿qué hacemos? Y le aplicamos una tensión y circula una corriente hacia el motor o no. ¿Qué es lo que le entregue ahí? La potencia aparente. ¿Y qué es lo que hace el motor? Esa potencia aparente que recibe la desdobla en dos. ¿En dónde? Y en la potencia activa, ¿qué es la potencia útil? Que obtengo ¿dónde? En el eje, a través del movimiento. Potencia útil, potencia activa. ¿Y la potencia reactiva a dónde se fue? Al campo magnético. Al campo magnético de las bobinas. Esa energía que tiene un campo magnético, que es un medio de I cuadrado por L. Esa energía es la que tomo de la potencia reactiva de la red. ¿Sí? Bien. Bueno, o sea que, lo que hay que determinar, ni más ni menos, es esto. P, Q, S. Y pongámosle ahí está el ángulo, P, P, Q y S. Potencia activa, reactiva y aparente. ¿Está bien cómo lo he representado? Porque el triángulo lo podría haber representado P, Q hacia abajo y S. ¿Cuándo es hacia arriba? En la primera instancia. ¿Cuándo? Esta Q es una potencia reactiva de qué tipo. Potencia reactiva puede ser o inductiva o capacitiva. ¿Cierto? ¿Cierto? Esta es una potencia reactiva inductiva. Si yo lo represento así, estoy diciendo esta potencia reactiva es inductiva porque hay instancia. Si yo la represento hacia abajo es potencia reactiva capacitiva. Bien. ¿Está bien que sea potencia reactiva inductiva? ¿O es potencia reactiva capacitiva? ¿Cómo me doy cuenta? Por el ángulo. En la ecuación. ¿Qué es la tensión? ¿Ah? La tensión adelante. La tensión está adelantada. Está adelantada. Claro. La tensión, si yo represento estos valores instantáneos en ese momento que me dice la ecuación, y yo tendría que representar, en ese instante, y tendría que representar la tensión acá. Está bueno, estando a 60 grados la corriente. Claro. Ahí tengo representada la tensión y ahora representemos la corriente. Y la corriente yo la tendría que representar así. Entonces, este ángulo, que está acá, me dice que este ángulo es menos 50 grados. Pero, este ángulo, que está acá, es de 10 grados. Y el ángulo, este, a ver, acá pongámoslo, este, es de 60 grados. ¿Qué es lo que es ese? Pi, ángulo de pasaje entre la tensión y la corriente. ¿Está bien? Ahí vamos empezando y ya estamos comprendiendo cómo se lee. Estamos aprendiendo a leer, ¿no es cierto? Una expresión que me dan en valores instantáneos y a partir de esa expresión de valores instantáneos estamos aprendiendo a leer todo lo que hay ahí en forma implícita. Bueno, vamos a sacar P, Q y S. Y aquí es igual P, aquí es igual Q y aquí es igual S, para ver cómo me encamino a través de los datos que tengo. P, aquí es igual S. La tensión por la corriente por... Tensión por corriente por... Lo seno de pi. Q. Tensión por corriente. Seno de pi. S. Tensión por corriente. No, es una sola carga. Ya después, eso que decís vos, lo vamos a aplicar cuando tengamos varias cargas. Ahora es una sola. Bien. Entonces, pero esto también lo puedo poner de otra manera. ¿Sí? V por I por el coseno de pi. Puedo poner como... Y cuadrado por R. O V cuadrado sobre R. ¿O no? ¿Sí? Sí. Esto lo puedo poner como... Y cuadrado por R. O lo puedo poner como... V cuadrado sobre R. Y esto lo puedo poner como... Y cuadrado por XL. O lo puedo poner como... V al cuadrado. Sobre... XL. Y esto lo puedo poner... Y cuadrado por Z. O lo puedo poner como... V cuadrado sobre Z. Unidad. La unidad de P. ¿Cuánto es? W. W. La unidad de Q. Potencia reactiva. Barra. Volt. Amper reactivo. Potencia aparente. Volt amper. Bueno. Ahí tenemos las tres expresiones. Para P. Para Q. Y para S. O sea que... Yo conociendo las tres expresiones. Y mirando ahora los datos que tengo. Vamos a ver... Cómo puedo determinar... ¿Sí? Ese triángulo de potencia. Bueno. Y acá por ejemplo tengo... De acá... Puedo leer y puedo sacar otros parámetros. ¿No es cierto? ¿Qué cosa? Por ejemplo... 150 es el valor de B máximo. ¿Está? O sea el valor de B... Este valor que está acá... O este valor que está acá... Es 150... Y para la corriente es 5. Hay que vivirlo... Hay que tomar los valores más o más eficaces. Y eso es lo que yo le estoy preguntando a usted. ¿Eficacia? Ah. Hay que tomar los valores más eficaces. ¿Ah? Hay que tomar los valores más eficaces. Hay que dividirlo por raíz de 2. Esto que estamos hablando acá... Esto que estamos hablando acá... Estos son valores eficaces. No son valores más. Estos son valores eficaces. Entonces si a mí me están dando esta expresión... Este valor y este valor... Estos son valores máximos. Lo tengo que llevar a valores eficaces. ¿Sí? Entonces vamos a tener que... Entonces vamos a tener que... B es igual a... B máximo... Dividido por raíz de 2. O sea que me van a quedar los 150 voltios... Dividido por raíz de 2. Y por el otro lado... La corriente I... Va a ser igual a I máximo... Dividido por raíz de 2. Y esto me va a quedar a 5... Dividido por raíz de 2. Ya tengo B y tengo I. Si tengo B y tengo I... ¿Qué puedo averiguar? Con B e I. ¿Puedo averiguar? ¿Ley de Ohm? No. Eso es no. Z o no. ¿Sí? Acá, miren. Si yo hago B sobre I... ¿Ah? De acá... B... Sobre I... Es igual a... La impedancia Z. ¿O no? Sí. Sí. Y si tengo Z... Y bueno, ya está. Ya puedo averiguar... Bueno, recién también lo puedo averiguar. La potencia aparente. Y si tengo la potencia aparente... O sea que tengo varios caminos. ¿Está? Varios caminos. Acá yo averigué Z... Pero... Podría haber hecho B con I solamente. B por I. B por I la potencia aparente. Y todo lo demás... Y B por I por el seno de fi... Y el coseno de fi. ¿Cuánto vale fi? 60 grados. O sea que... Directamente... Y hace falta que calculemos esto. Pero... Era para... Demostrarle que podría calcular esto, esto... Y esto. Y trabajar con la tensión... O trabajar con la corriente. O trabajar con esta otra expresión. Con cualquiera de las tres... Lo puedo resolver. ¿Está? Sí. Si aplicamos ahí pintado en la potencia aparente. ¿Nos habría igual o...? Sacando por la potencia activa y reactiva... ¿Nos habría el mismo resultado que B por I? Totalmente. Sí, sí. Fijate que es lo que es. Mirá esto. Esto es B por I. Mirá esto que está acá. B por I por el coseno de fi. ¿No es la proyección de S sobre el eje horizontal? ¿Y qué es lo que es? ¿No es P? No. Que tiene que dar lo mismo. ¿O no? Sí. Y el otro es la proyección sobre el eje. Bueno. Bueno. Listo. Vamos con el otro. Gracias.